A ver, a ver, esto es a paciente el día del alta, pero queríamos que ella nos muestre cómo usaba los inhaladores, porque es muy importante un paciente con asma o con EPOC que sepa usar los inhaladores ellos mismos. En la hospitalización las enfermeras generalmente son las que le administran los inhaladores. Si es que la paciente o el paciente se va de alta y no sabe usar los inhaladores, es muy probable que regrese, descompensado nuevamente. Me di cuenta que antes que se vaya de alta que no sabía usarlo y le enseñé cómo debe usarlo. Miren cómo lo usa. ¿Qué es lo que no es correcto de esa técnica? ¿Qué no era correcto de esa técnica de usar el inhalador con aerocámara? No, porque lo que sí está bien es usar la aerocámara, pero ¿qué parte de esa técnica o como ella lo hacía, que es como la enfermera lo había hecho? Porque algunos aprenden solo por verlo o por hacerlo. ¿Qué no era lo correcto de esa técnica de usar un inhalador con aerocámara? No sé si alguien será asmático, no sé si alguien usará inhaladores. Yo soy asmático y por eso no es por falsa modestia o no, pero sí me considero un experto en manejo de asma y un poco de EPOC, porque el manejo es similar. Y un problema que veo bastante en el manejo de asma y un poco de EPOC es este. Yo puedo inclusive indicar el inhalador de marca, la combinación corticoides inhalados con salmeterol, con formoterol, pero si el paciente no le enseño adecuadamente a usar el inhalador, el tratamiento va a fracasar. Entonces, voy paso por paso. Primero, lamentablemente la mayoría de aerocámaras vienen con mascarilla. Esto es para niños, para adultos es más recomendado la boquilla. Eso también está publicado, no es que sea algo que yo lo invente, pero igual ya lo infería cuando yo usaba inhaladores o indicaba el uso de inhaladores a pacientes. Pero igual, si es que no se puede conseguir una aerocámara con boquilla, puede usarse, puede usarse en caso extremo con mascarilla. Y otro tema es acá, ¿no? Obviamente, previamente el paciente ha agitado, el inhalador, el MDI lo ha puesto allí, pero acá lo que tiene que tener, si es que usa aerocámara con mascarilla, tiene que tener la boca abierta. Porque la única forma de ingreso de esta forma es por la boca, ¿no? Es por la nariz. Si uno inhala por la nariz, la mayoría del medicamento se va a quedar en las fosas nasales, no va a entrar a la vía aérea. Por la boca sí va a llegar más, se va a quedar menos que si lo usan de frente a la boca, porque por eso es que se usa aerocámara. Si ustedes indican inhalador de frente a la boca, el 70% del medicamento se queda en la boca, en la lengua, en la cavidad oral, en la orofaringe. Muy poco ingresa a la vía aérea. En cambio acá, la mayoría del medicamento se queda en la botella y el paciente lo aspira, pero debe aspirarlo por la boca, por lo tanto debe estar con la boca abierta. Ahí ya disparó, pero miren la boca abierta, no lo está, pero ya. Ustedes dirán, por ahí puede aspirar. Ok, sigamos. Ahí ya tomó aire, pero ¿qué hizo ahí? Si bien, miren, está sellado, está sellado, se nota la presión acá en la nariz. Lo que hizo ahí es, vamos de nuevo, toma aire y lo bota. Eso no debe hacerse, eso no debe hacerse. Eso tenemos que hacerlo en los niños, pero en adultos no. En los niños porque no entienden, uno va a entender que retenga el aire. Y quizá en un paciente que también esté con mucha disnia, no va a poder tolerar, aguantar el medicamento. Pero es mejor inspirar o aspirar el medicamento y retenerlo en la vía respiratoria lo más que se puede, cada dosis. Eso nuevamente ya está recomendado y se lo voy a mostrar. Esto también lo pueden ver con más detalle en este video, que es el uso adecuado de inhalado con aerocámara. En varias administraciones, solo cinco, solo una respiración, pero acá, respirar y retener, todas entre 10, 5%, 20%, 30% como máximo de depósito del medicamento en pulmón. Pero, respirar y retener el aire, miren, 50% hasta 58% de depósito del medicamento en el pulmón. Eso es mucho mejor.